Muy buenas a todos, estamos aquí con un nuevo video por el canal, esta vez de Motocross Nitro Y pues que más, es en la segunda parte Hay que empezar Oh mira What? Número 3, color negro, color negro Start Yo soy todo un crack Un crack que hasta se me rompe el cuello Se me fueron Corre, corre, corre Taran, 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 tar torta sí jaja biches dice Raul y Hayden ya cuando acabemos esta serie les dejare el juego en el link ay se lo tengo que hacer otra vez a la chucha al churche cuando termine la serie les dejare el juego en el link y continuamos y 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 que y 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 a todo dar ee 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 uuuh casi me voy de boca y y me arreba la cancela Espérenme otra vez, Poki. ¿No sabes dónde está el tocador? ¿Dónde está el tocador? Es mi Game Boy. Sí, bueno, nada más quiero ver de qué marca. Trae juegos de Mario, ¿verdad? Sí. En Nintendo. Pero es un Game Boy. Sí, pues, pero no... no... Sí sirve. A ver. ¿TEXUAS CON5RES? ¡¿Tú qué crees?! No... ¡Tú te crees! ¡Para! 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 Gracias. 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 ¡Nos puedo! ¡Miercoles! ¡No, no se va a poder! ¡No, no se va a poder! ¡No, no se va a poder! ¡Uh, eso le ha de haber dolido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! Se hace miércoles ¡Hércoles! Te lleva con el chorizo Porque siempre te haces miércoles ¡Miercoles! Vas a ver, lo voy a acusar con mi mamá Que no me deja ganar ¡Amá! ¡Ah! 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 ¡El miércoles! ¡Ah! 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 por dios adiós chayito